vamos a lograr meternos acá vamos por aquí, miren, todo esto, lo estoy metiendo acá en un tubo, acá está frío no sé que ando solo, ando solo por aquí, pero ojalá les quiera que no me pase nada me atreví a hacer todos estos videos, porque yo sé que ustedes se merecen algo mejor para hacer mis videos para que ustedes también disfruten, ya saben que hay veces que yo me arriesgo yo me arriesgo a todo, yo me arriesgo a que también me puede pasar algo pero, ya saben que para llevar un mejor contenido tengo que tratar de estar seguro de lo que yo estoy haciendo todo esto, pero la verdad aquí es algo extraño, parece que esta piedra la pusieron así solamente puesta como que se cayó y se estuvo acá, porque miren les voy a mostrar les voy a mostrar como por acá, ya voy aquí adentro, miren, ahorita quizás se ve oscuro ya voy entrando aquí a la cueva miren, voy aquí a voltear la cámara para que vean, miren, esta piedra está sobrepuesta aquí hasta puede hacer que haya animales pero, pero miren, quiero llevarles un contenido bueno, acá esta piedra, aquí nomás la pusieron, miren, como ven, aquí yo estoy bien parado, miren, acá pero esta piedra se ve que la pusieron, aquí ya se está rajando por acá, miren, como ven, ya está rajada está partiendo, y aquí miren, les voy a mostrar acá arriba, está otra piedra miren, así como ven, allá en la cámara está solamente deteniéndose esa piedra, miren está parada entonces ahorita vamos a ir para allá vamos a ir para allá aquí ya ahorita ya aquí ya llegué donde está la piedra que les mostré ahorita esta parada está súper grande ahorita volteando la cámara para allá allá vengo, de allá con eso vengo allá donde está esa piedra grande es aquí, es una montaña sólida aquí puede ser que haya animales, pero bueno, me voy a me estoy arriesgando aquí a todo esto pero pues ya saben miren, acá esta piedra, como ven, miren, ahora voy a voltear la cama para allá miren, como se ve para allá todo esto se ve bien grande, se ve bien grande todo esto acá, verdad entonces vamos a pasar por aquí vamos a pasar por acá vamos a bajarnos por aquí aquí está otra pasada pero no me quiero arriesgar, miren, aquí está una pasada pequeña, miren, por acá muchas rocas miren, aquí está, para allá que hay más rocas, para acá todo eso, piedras grandes pero pues ahorita vamos a seguir caminando por aquí explorando todo esto explorando pues la verdad me sorprendo con todas esas cosas que hay por allá miren, esas piedras tan grandes tan altas que está hasta allá la montaña yo quería escalar acá pero no pude escalar solamente ahorita vine acá a chequear a ver como es por aquí yo la verdad no había venido no había venido por acá pero ahorita estoy estoy explorando estoy explorando hay espinas por aquí hay espinas estoy explorando un poco por aquí pero nunca había yo venido por acá porque ahorita todas las cosas están secas están secas todo esto por aquí está seco todo lo que sí ahorita me ayuda un poco que no no me resbalo porque lo que pasa es que está mojado las piedras la la ¿cómo se llama? toda la la basura está mojada toda la hoja bueno, vamos a seguir aquí explorando explorando con Sergio voy a voltear la cámara para que ustedes se den cuenta como es por aquí como les digo sí, aquí ha pasado gente ha andado gente por aquí anda gente por aquí miren la verdad que se ve se ve por aquí todo esto por acá sí se ve bonito todo esto por acá porque miren todo esto aquí por acá por acá todo esto son puras piedras grandes con esto sí la verdad todo esto sí se ve bonito todo esto por acá les voy a mostrar ahorita para allá arriba para que vean miren qué montaña tan alta la montaña está así hasta arriba y yo estoy hacia abajo vamos a seguir aquí explorando explorando con Sergio vamos a seguir caminando por aquí la verdad yo hasta tengo miedo a andar por aquí pero vamos a arriesgarnos miren acá ahorita me voy a meter aquí está otra cueva aquí está otra cueva grande me voy a meter ando solo pero me gusta explorar algo que yo les traiga un contenido bueno